Quinto Congreso Nacional de Educación, Entre Ríos. Está puesta en valor al maestro que elige esa escuela para realizar, creo que el acto más trascendental de nuestra vida, que es el de enseñar. Construir una forma de saber, entendiendo el saber como aquello que vamos a alegar a nuestros herederos, si es que como sociedad decidimos tener herederos. Profesora Flavia Mena. Hasta siempre.